La sala museográfica del Mate Bien, como todos pueden pensar, esto es el Museo del Mate, pero en realidad no tenemos solamente mate, tenemos de todo un poco. El tema principal es el mate, ¿por qué? Porque acá en la Patagonia, en la región de Aysén, es algo totalmente simbólico, es algo que demuestra el cariño, el afecto hacia el visitante. ¿Y por qué queremos destacar eso nosotros? Porque es una tradición para los patagones, para la gente que vive acá en la región de Aysén. Tenemos una colección de mates, pero voy a partir por acá primero, que tenemos algunas herramientas, como yo les contaba, tenemos de todo un poco. Tenemos las motosierras, cortinas, sistemas de agrado, marca para los animales también, que son algunas herramientas que utilizaban las personas que llegaron primero acá a la localidad del Blanco y también a la región de Aysén. Los invito a pasar por acá. Esta sala museográfica les quiero contar que consiste en puros objetos donados por la gente de la localidad del Blanco y de los alrededores. Son puros objetos que hicieron a mano y otros que pudieron ir armándose ahí poco a poco, ya que acá la vida era bastante difícil en esos años. Tenemos acá un cartel que está con las fotografías de algunos de los pioneros de la localidad del Blanco y sus alrededores. Y también tenemos el listado de los pioneros que llegaron primero. Hay algunos de 1913 que llegaron desde Monchel y de distintas partes de Chile, de más al norte. Qué bacana, está a mano para que la gente pueda saber de qué año más o menos empezaron a llegar los primeros pobladores acá a la región de Aysén. Además de eso, tenemos variedad de objetos, como yo les decía, tabas, tijerones, relojes de bolsillo. Y hay otras cosas que ahora ya no están y que obviamente ya no se ven. Es un lugar que guarda y conserva todas estas cosas para mostrarle a la gente cómo fue la vida acá. Para que sepan que no fue fácil, que costó, pero que todavía perdura en el tiempo. Como museo del mate, tenemos que tener nuestra colección de mates. Tenemos alrededor de 80 mates aproximadamente, entre los que hay mates de latón, losa, calabazo. Hay un mate de pata de ternero también. Hay un mate cerrado en cáñamo. Mates de madera. Esa es la pequeña colección que tenemos nosotros y que ojalá podamos ampliarla alrededor del tiempo. Tenemos máquinas también, máquinas de coser. Y acá están las dos leyendas de la hierba. Porque con lo que usó el mate, eso es que es la leyenda, ¿cierto? de la hierba mate. Los invito a pasar a la segunda sala. En esta sala tenemos acá la historia brevemente contada del mate. Los tipos de mate que podemos tomar y algunos de los bichos populares que hay para cuando uno se hace un mate. Además de eso tenemos vitrolas, utensilios de cocina también. Cámaras fotográficas que son súper antiguas, que ahora ya es todo digital. Acá hay más utensilios de cocina. Y esto lo utilizaban en el colegio. Acá tenemos una escuela rural que está de 1936. Y esos eran los primeros utensilios de cocina que se ocupaban. Los invito a pasar por acá. Tenemos esto de colores de Chile. Adornos también por ahí. Y acá tenemos todo lo que es la ecología, vegetación, pauna. Algunas fotografías, información también. Les quiero mostrar esto, que es una silla hecha motosierra de una sola pieza. Es plegable. Hecha por lugares de acá del sector. Tenemos radios también antiguos. Las teteras que son infantiles acá. Nuestra dama antigua. También se representa a la dama antigua de acá, de este sector. Y también tenemos la rueca, que es donde se hilaba. Todavía se utiliza. Hay que decir que hay cosas que todavía la utiliza la gente acá. Ya, no está obsoleta. Pero hay otras cosas que muchas personas ni siquiera saben para lo que sirve. Entonces, eso es lo bonito de esta sala museográfica. Que a pesar de ser un lugar tan pequeño, tenemos hartas cosas para mostrar. Hartas cosas que se conservan todavía en el tiempo y que están en el recuerdo de cada uno de nosotros. Así que los invito a que puedan pasar a nuestra sala museográfica. Que se den el tiempo. No es una pérdida de tiempo, sino que se van a llevar un recuerdo súper lindo. De haber conocido un poco más de nuestra historia y de lo que queremos conservar. Y mostrarlo, ojalá, a todas las personas sean de nuestro país o también del extranjero que visita nuestra sala. Bueno, les cuento que la idea original de este museo, en un principio, era que sea un museo del mate. Solamente de mate. Y la idea era que los mismos turistas, además de la gente de la localidad de acá, pudieran donar sus mates. Cosa que eso se conservara en el tiempo y cuando ellos volvieran a venir nuevamente a la región, encontraron su mate con el nombre de la persona que los había donado. Eso era en un principio lo que se quería hacer. Tomó otro grupo porque la verdad, aparte de mates, tenemos muchas otras cosas más. Pero de igual manera es bien interesante conocer todos los objetos que se encuentran en la exhibición en esta sala. Bien, la verdad, tenemos hartas actividades en el año. Bueno, aparte del museo, de la sala museográfica en sí, tenemos, contamos con una radio local, que es la 97.1 Radio FM, donde damos los avisos a la comunidad, hacemos entrevistas también. Y además tenemos un telecentro y ese va complementado con la biblioteca. Trabajamos también con la biblioteca de Balmaceda, con las cajas viajeras, que consisten en llevar una cantidad de libro determinado a algunas familias que sea difícil el acceso de llegar acá a la localidad. Además de eso, hacemos, celebramos el Día del Patrimonio, hacemos visitas, demostramos también documentales del Día del Patrimonio, cines también para los niños en vacaciones, concursos de dibujo y muchas cosas más. O sea, no es solamente una sala museográfica, también es un espacio donde se hace la actividad y se fomenta también un poco la cultura patrimonial acá en la localidad del Mar. A ver, de partida yo no tenía idea de esto cuando entré a trabajar, pero me he ido encariñando con todo esto. Y es por eso que sigo también acá trabajando, porque me encanta cuando los niños vienen y preguntan, son cosas que ellos no ven, son artículos que ellos jamás en la vida se imaginan para qué sirve y cuando llegan acá ellos ya conocen eso. Entonces, eso es bonito, trabajar con los niños, ver que ellos hacen cosas con sus manos, hacer manualidades, que pueden hablar por la radio también. O sea, es un espacio que tiene de todo, que tiene de todo, que es lo único que necesita, es más apoyo, para que esto pueda seguir adelante.